Hola a todos oyentes, productores, realizadores, a todo ese equipo conjunto que a través de la internet en Colombia y en el resto del mundo, en cualquier rincón del planeta, disfrutan la señal de Radio Scom. Hoy en su cumpleaños número 17, 17 años de celebración, de tesón, de entrega, de empuje, de ver más allá y lograr llegar a esta escala. 17 años que se construyen paso a paso con profesionalismo, haciendo esa radio que en nuestra maravillosa época aprendimos a hacer. Radio hecha con calidad, radio hecha con el corazón, radio hecha con objetividad, radio hecha con calidad. A todos ustedes, productores Gustavo Ernesto y el resto de equipo que conforman esa gran empresa radial del Ciderespacio, un abrazo fraterno. Yo soy Martín Alonso Ragón, desde Houston, en la zona centro sur de los Estados Unidos, para enviarles un apretado abrazo y un, de verdad, mensaje de apoyo y que Dios permita que esa tarea se pueda continuar haciendo para seguir conquistando en el mundo a través de la Radio Scom. Felices 17 años.